Acusas por cortar esta nota, pero la noticia manda una menor que habría intentado escapar de un centro del Sename en Playa Ancha. Está atrapada hace bastante rato, quedó ahí en los muros. Vamos con Silvana Stock que nos cuenta lo que está ocurriendo en la quinta región. Adelante Silvana. Hola, muy buenas noches. Claro, me encuentro acá en Playa Ancha, en el Sename de Valparaíso, donde una menor habría quedado atrapada entre dos muros, intentando escapar. Vecinos de acá del sector estuvieron conversando conmigo, también nos contaron que esto es algo de todos los días. Todos los días menores de este lugar se escapan por los muros de este sector y que por primera vez ahora una menor habría quedado atrapada entre ambos muros. Sin embargo, todavía continúan los trabajos de rescate para poder sacar a esta menor de tres que se escaparon hace poco más de media hora, pero que solo una habría resultado entonces atrapada entre estos dos muros. Ahora bomberos también rescaten que están haciendo todo el trabajo para poder retirar a la menor que se encuentra atrapada hasta sobre su cabeza. Sin embargo, los trabajos, a pesar de que han roto las rejas de este sector, ahora están tratando de abrirlo por la muralla, porque la menor continúa atrapada en el sector. Ya va más de media hora que estos trabajos siguen y que no han podido sacar a esta niña que se encuentra atrapada acá en los muros. Pero la información todavía cuántos metros se dice, se habla de cinco metros de profundidad. Sin embargo, es una noticia que continúa en desarrollo. Como ustedes pueden ver entonces las imágenes en vivo. Ahí está el bombero, si también rescate, trabajando para poder retirar a esta menor. También está personal del SAMU esperando que cuando saque a esta menor llevarla al centro asistencial más cercano para constatar también si tiene alguna lesión. Y su estado de salud lleva más de media hora, como decía. Por ende, no se sabe el estado actual, cómo ella se encontraría entre estas dos paredes. También, el otro trabajo que está haciendo, pusieron mantas también alrededor de ella, sobre su cabeza, para la precaución de ella, que estos materiales de construcción, entonces, que están cayendo sobre su cabeza. Pero el trabajo de más de media hora sí han avanzado bastante, bastante, ya que ahora se puede lograr ver la cabeza de la menor saliendo sobre estas dos paredes. Antes se encontraba completamente tapada hasta el tope, pero continúan entonces estos trabajos para poder sacar a la menor. Lo que nos decían varios vecinos de este sector es que todas las noches, todos los días también, varias niñas escapan y vuelven durante la noche de este lugar. Muchas de ellas también van a las casas de los vecinos, se refugian ahí un rato y después vuelven hasta el Cename. Bueno, la noticia entonces en desarrollo, como dije anteriormente, cualquier nueva información nosotros la comentaremos al instante. Gonzalo. De todas maneras, Silvana, ahí vemos la imagen de esta niña que está siendo asistida por personal especial de emergencias de bomberos, hace prácticamente una hora y están haciendo intensos trabajos con, hay equipos especializados, ahí la vemos, al menos a la distancia se la ve, bueno, evidentemente, estresada, en una situación de alta complejidad, lleva mucho rato ahí, en una jornada muy fría, de partida, una de las complicaciones, y esto se da en el marco de una fuga desde este centro CREAD-CENAME en Playa Ancha, un hecho que, según narran vecinos, se repite con bastante frecuencia en jornadas en que el tema del Cename, en verdad, ha estado más presente que nunca en la discusión pública, y vemos acá un ejemplo de situaciones que ocurren, en verdad, en estos centros con alto nivel de riesgo. Vamos a estar muy atentos, en las próximas ediciones, en Canal 24 Horas, ampliando esta información. Gracias y ya volvemos contigo en cualquier instante.